Gracias Gustavo, nos encontramos en lo que es Dirección Zona Interior, vamos a ir actualizándonos un poco con lo que es el informe policial, qué es lo que estuvo pasando, cómo estuvieron trabajando durante este fin de semana, así que vamos a ir escuchándolo al subcomisario de Cisne Duster, buenos días. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a los ciudadanos en general, bueno, dentro de los hechos relevantes entonces que surgieron este fin de semana largo, teniendo en cuenta el día de ayer, como no laborable en este caso, y se llevaron a cabo los distintos operativos sentidos con las distintas unidades dependientes de esta decisión, la colaboración también del municipio local, también representantes de la Asociación Civil Padres en Ruta, más de 100 personas fueron aprendidas, más de 50 motocicletas formalmente secuestradas, varios operativos y también controles de salida de eventos bailables, controles motovehiculares, identificación de personas, controles de alcoholemia también en este caso, y utilizando para ello las herramientas como sistemas de heavy, cinco personas fueron aprendidas que presentaban pedido de detención, causas de supuestas lesiones, supuestos hurtos, entre otras también denuncias que tendrían las mismas, y también conforme al sistema PMU, tres motocicletas formalmente secuestradas, conforme al sistema de padrón motovehicular, dos de ellas por parte de personal del departamento 9-11, y uno por personal de comisaría cuarta en este caso, que posteriormente fueron restituidas a sus propietarios. El día, en lo que respecta, perdón, a los accidentes de tránsito, más de 10 se registraron, y el de mayor gravedad tuvo lugar el día domingo, hora 21 aproximadamente, en inmediaciones de Ruta Nacional 16, kilómetro 186, allí, personal de comisaría segunda en este presente, partícipes, una canoneta marca Toyota Hilux, guiada por un hombre de 62 años, el mismo resulta lesionado, pero posteriormente le diagnostican heridas de carácter leve, y la segunda parte, en este caso, un vehículo marca Esport, Ford Esport el mismo, y guiado por un masculino acompañado de una mujer, y un segundo masculino en este sentido. Estas personas, las tres, fueron hospitalizadas, el joven de 24 resulta con lesiones leves, un hombre de 62 años que resulta con hematomas subdurales, en este caso sangrado, motivo por el cual permanece internado, y la peor parte, una mujer de 64 años de edad, la misma que el día de hoy, en horas de la mañana, fue trasladada al hospital Ferrando de la Ciudad de Resistencia, en virtud a que presentaba fractura de cadera, cuatro fracturas de vértebras también, y el número de piernas izquierdas, motivo por el cual, vuelvo a repetir, fue trasladada a la Ciudad de Resistencia, se llevaron a cabo las tareas periciales también, allí en el lugar del cimiento. Continuando con este informe, en lo que respecta a los procedimientos policiales, en este caso, es de mayor relevancia la desaparición de esta joven de 47 años de edad, la cual radica en Cristo, en este caso, su progenitor de 72 años de edad, el día domingo, ahora 22.30, en Comisaría Tercera, manifestando que, este mismo día, domingo nomás, horas 18, había recibido un llamado telefónico por parte de su nieta, de 20 años de edad, la misma que se domicilia en la provincia de Catamarca, mencionando que su madre, que había salido en fecha 16, desde aquí de presidencia, Roque San Peña, con destino de esta provincia, no había llegado, motivo por el cual, este hombre radicó el escrito pertinente, manifestando que, se trataba, en este caso, de Laura Andrea Aguado, de 47 años de edad, de contextura física delgada, 1.70 de altura aproximadamente, cabello castaño, y ojos de color marrón, de blanca la misma, y la última vez que se la vio, vestía una calza a color negra, larga, un buzo de color blanco, y zapatillas de color negra. Personal, policial de tareas investigativas, en este caso, y también, obviamente, arribaba ya la terminal de ómnibus, de presidencia, Roque San Peña, también, observando en cámaras de videovigilancia, puede observar que la misma sube a un micro correspondiente a la empresa Andes Mar, y posteriormente, se determina que el mismo tiene, o que ella, en realidad, en un boleto, tendría destino a la provincia de Tucumán. También, de tareas investigativas, se determinó, que las mismas están viviendo, hija y madre, en la provincia de Córdoba, y no, en la provincia de Catamarca, como manifestó su padre, en este caso, en virtud a un inconveniente, o un problema de violencia extrema, que habían sufrido las mismas, y es por ello que, tomaron la decisión, obviamente, de vivir en la provincia de Córdoba, y este colectivo, vuelvo a repetir, o el boleto que las mismas, habría sacado, tiene destino a la provincia de Tucumán. Obviamente, se activó el protocolo de búsqueda, y se hicieron también, en este caso, las diligencias correspondientes, a la distinta provincia, por convenio policial, a fines de poder dar, obviamente, con el interno, también, de este colectivo, que también pudo ser visualizado, en el terminal de ómnibus, para poder, obviamente, posteriormente, hablar con el paradero de Laura, en este caso, Laura Guagua, así que, bueno, cualquier información, obviamente, igual comunicarse, al sistema de emergencias, 9-8. Y, continuando con estos procedimientos policiales, también, distintas aprehensiones, que llevó a cabo personal policial, de los más relevantes, en inmediaciones del barrio Solidario, dos masculinos, que se desplazaban, en este caso, con elementos de dudosa procedencia, en una motocicleta, en la cual, posteriormente, fueron interpretados, por los funcionarios policiales, ambos aprendidos, el formal secuestro, de un par de botas, para el lluvio, una plancha, y también, un microondas, entre otros elementos, posteriormente, restituidos, a su propietaria, y también, una motocicleta, con unos 110 centímetros cúbicos, que había sido sustraída, de inmediaciones del barrio San Martín, posteriormente, en el barrio Sanche Norte, habría sido recuperada, en un sector de maletas, y también, una motocicleta, del día de ayer, fue sustraída, también, desde inmediaciones del barrio San Martín, marca Honda Tornado, 250 centímetros cúbicos, color roja, la misma, la cual había sido dejada, frente a su domicilio, en este caso, por un tiempo, posteriormente, cuando había salido esta persona, había notado, que personas desconocidas, la habían sufrido, desde la velera, de su domicilio, también, personal policial, tabó, a tareas investigativas, procurando dar call, en los autores, y informar, el supuesto de esta motocicleta, las rutas, liberadas, y diagramas operativos, para los días venideros, eso sería todo, gracias a usted. Muy bien, estamos aquí, informe de policial, y brindado, por el sector de salio, Alexis Esluta. Vos es que, recién me preguntaban, Jorge, si aquellos que tienen, la tarjeta sube, ahora con esta empresa, nueva, nuevo servicio, ¿no? Hay que volver a tramitar, o la anterior, sigue teniendo validez, ¿cómo es el tema? Yo no, la verdad que me olvidé, de preguntarte eso, para que les puedan, para que le puedan preguntar, al secretario, ¿no? Ahí, ¿será que sigue teniendo, validez la tarjeta, la anterior, o hay que hacerla de nuevo, si por ahí tenés a alguien, a quien preguntarle, para poder tirarle un mensajito, y que te respondan, eso sería buenísimo, porque me están preguntando. Sí, Gustavo, yo creo que lo único que tienen que hacer, es reactivarla, nomás, porque, es como que se desactualiza, y la tienen que ir a reactivar, pero entonces, un poco le vamos a preguntar, a José, que es el secretario, subsecretario de infraestructura, acá dentro de nuestra provincia, que él está a cargo también, de tarjeta subsecretario. Bueno, dale, por favor, queda pendiente eso, y cuando tengan la información, me mandas un mensajito, ¿puede ser así, la informamos a la gente? Dale, Gustavo. Dale.